¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Les puse una preguntita en el aula, porque ahorita estábamos conversando y precisamente nosotros somos los líderes y los representantes de la División de Educación Virtual y me han comentado que algunos habían tenido algunas dificultades, que se cruzaban algunas tutorías, en web conference, entonces les escribí, ahorita les muestro, está en el aula, para que ustedes luego lo visualicen en el entorno de interacción, va a quedar como si fuera una tarea, aquí está, ¿cómo vas tú en tu formación virtual en la Universidad del Bosque? Para que porfa en un archivito escriban tanto lo positivo como lo negativo, porque yo creo que también deben haber cosas positivas, entonces para que por favor me colaboren con ese dato, porque el lunes, y si les agradezco que traten de que sea, esto no es un tratado ni con normas APA, no, es un ojito, sí, para que no se vayan a estresar, porque el lunes a las 8 de la mañana yo tengo reunión con el director de la División de, pues de la parte de la Dirección de Ciencias Económicas, entonces pues le podemos comentar esas situaciones para que se mejoren, porque esa es la idea, sí, porque pues uno de pronto, yo como el único espacio académico que oriento es este, pues uno a veces no sabe qué pasa con los demás, y la idea es apoyar y fortalecerlo, entonces para que nos colaboren. Sí. Listo. Listo. Entonces, en ese documento tú escribes esa consideración. Como se acuerdan la clase, ya te atiendo, te acuerdas y se acuerdan, la segunda videoconferencia que yo les expliqué que debía haber en cada espacio, eso es lo que los profes deben respetar, ahí debe ser, sí. Recordemos, en el espacio de, vamos a recordar para que de pronto no se nos pase antes de empezar con la temática, en el espacio de información, ¿qué encontramos? ¿Qué tiene que estar? El sílabus, la presentación del profe como básico, ¿cierto? Luego nos vamos al espacio de interacción, ¿qué encontramos? Ahí que va, ahí están las web conferences. Ustedes se dieron cuenta que yo ya puse las fechas de las de nosotros, ¿se acuerdan? Y dice que vamos a aprender en cada una. Esto es lo que a ustedes les gustaría que pasara en todas las otras materias, según lo que veo. Claro, y es mejor porque, ¿qué hace uno? Ustedes deben organizarse, porque yo sé que algunos, si no por decir todos, trabajamos. Y uno tiene que, el día de la conferencia, o quedarse en el trabajo, o movilizarse más temprano a la casa, porque pues uno sabe esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer en la última conferencia de la música de los profesores? ¿Qué es lo que hay que hacer en la conferencia de los profesores? Ok, se supone que se envía un cronograma de videoconferencias y clases presenciales, se supone. Y precisamente eso es lo que se tiene que organizar en el aula. Voy entonces a comentarlo, pero igual sí les recomiendo que me escriban eso, eso tal cual como ustedes me lo están diciendo, para yo mostrárselo al coordinador. ¿O sea que no la han actualizado? ¿O listo, listo? ¿Dos años? ¿Dos años se demoran? Yo sé que se demoran a veces, pero tampoco. ¿Sí, tú me vas a decir algo? ¿Puedría preguntar si lo que vamos a colocar en esta hoja, 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 con tiempo, sí. Claro. No, pues voy a hablar con la persona que tenemos la reunión. Sí. Listo, eso es lo que se va a hacer. Yo no sabía, yo no sabía que les estaba pasando esa situación. Digamos que cuando ustedes a mí me comentan, por ejemplo, no me acuerdo el nombre exacto porque ustedes son muchos, pero uno de ustedes tuvo un problema una vez con una carga en matemáticas, de pronto está aquí, un compañero de ustedes. Y me escribió y yo llamé al profe Jairo al celular y de una vez se solucionó. Eso yo lo hice porque estaban conmigo en una clase extra. Ahora, si a mí ustedes me dicen, créanme que lo vamos a solucionar rápido. El lunes, yo no me voy a reunir con el profe Jairo, sino con el coordinador y le comentamos que es el de la facultad completa. Y le comentamos para que nos ayuden a solucionar esas dudas y esas dificultades. Ah, sí, que se hizo el muchacho. Es que se supone que se está haciendo por streaming, pero yo no sé. ¿Ya le decimos a la persona que está acá? Abelardo, buenas tardes. Un aviso parroquial, un minuto. En esta semana que entra, vamos a trabajar o vamos a realizar una evaluación de conocimiento. Es una evaluación que se hace de un día para otro, tiene dos oportunidades de presentarse y se hace por internet exclusivamente. Entonces, me pide el modelo académico que hagamos la actividad obligatoriamente, obligatoriamente, es una cuestión que ya está escrita en el pensión académico y tenemos que hacerla. La evaluación es una forma de establecer una unidad de medida entre lo que hay y en lo que debería haber para poder trabajar en la brecha. Entonces, no es una cuestión lesiva ni terrorífica ni nada de eso. Es una oportunidad para saber dónde estamos y qué nos falta. ¿Listo? Yo les saco correo para todo eso. ¿O sea que esta evaluación no va a ser cargada como nos va a dar? Claro que sí. Solo que no tan pesada. Con un porcentaje muy bajito, sí. Sí, sí, tiene un valor académico, pero no es muy grande. Sin embargo, nos va a dar una pauta para saber qué nos falta para poder trabajar. Allí y acá y nos vamos, porque le estoy quitando tiempo a su profesora. Adelante. Dime. ¿Para todos les está pasando eso? Ah, bueno, porque yo sí tengo las calificaciones pasadas todas muy al día. Me falta creo que la semana cuatro únicamente para subirla. Déjame ver, puede ser una cuestión en la plataforma, porque yo ya he visto ese problema antes y no es algo difícil, es simplemente actualizarlo. Y acá es incluso como una compañerita de ustedes, estamos actualizando eso y es muy fácil. Pero es una cuestión, ya tomo de acto de eso. Por aquí hay una última pregunta y me voy. No, no, es quinta semana. Quinta semana. Segundo corte. Entra para el segundo corte esta calificación, si no se preocupen por eso. De hecho, las calificaciones no son el objetivo de un proceso de formación. La calificación es una métrica que uno tiene por observación de dónde deberíamos estar y dónde estamos realmente. Entonces, la tarea no es tanto para ustedes, para reforzar, es para nosotros también como docentes, para saber en dónde más podemos ayudar. Digamos, la tarea del ejercicio académico no es conseguir notas. Sí, eso no tiene ningún sentido. Es más, uno las compra por ahí en la esquina. La idea es adquirir la competencia, es saber realmente lo que estamos haciendo. Que cuando se paren frente a una junta directiva, tengan claridad absoluta de qué es lo que están haciendo y diciendo. ¿Una pregunta? ¿Qué cree que la evaluación que es antes del proceso no entraba? No entra. No, no entra. Hay una primera evaluación que se llama evaluación anticipatoria. La única idea de esa evaluación es establecer cuál es el nivel general de conocimientos que tiene el grupo, para saber desde dónde empezamos. No es más. Todo lo que me regañan, me quitan los afectos. Cualquier cosita por… Listo. Entonces, yo sé que siempre hay hartas preguntas, incluso cuando ustedes hacen los comentarios, entonces ya saben, en ese documento van a escribir. Tranquilos que no vamos a decir, uy, mire qué José Pérez dijo, que el profesor tal. No, 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 tranquilos, o sea, yo no voy a decir el nombre, sino mire, los estudiantes en general manifiestan que hay que solucionar esto, esto. Pero si uno no lo comenta, pues no se va a solucionar. Y ustedes están empezando y pues la idea es fortalecer ese proceso. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Listo. Yo pedí una sala de informática, porque a mí no me gusta que ustedes estén sentados ahí mirándome. Y yo hablando. A mí me gusta práctico, pero pues no habían salas. Entonces, espero que la próxima vez sí hayan salas, porque pues nuestra materia es muy práctica y yo les estoy enseñando herramientas digitales. Y yo como voy a decir, mire, esto se hace así, y ustedes. Exacto. Ahora ustedes llegan a la casa y a uno se le olvida. ¿Cómo fue que a dónde le dio? No, pues es diferente. A una videoconferencia que yo lo grabo y ustedes pues vuelven y ven y se acuerden y listo. Pero aquí, usted no va a dibujar los íconos en el cuaderno y aquí doy click, o sea, se va a demorar mucho más. Entonces, esperemos para la próxima sesión podamos contar con una sala. Y bueno. Entonces, la idea, yo les escribí un mensajito anterior para ver si podían traer hojas iris y cinta. Porque pues dije, bueno, toca hacer algo estratégicos para que ustedes no se queden ahí sentados. Y más después de almuerzo que a uno le da sueño. Yo también soy ser humano y a mí también me da sueño. Entonces, pues claro. Entonces, yo dije, no, voy a hacer la parte de explicación y luego ahorita vamos a hacer una parte práctica con esas hojas iris. Y ya les voy a decir qué van a hacer. ¿Listo? Otra cosa que se me olvidaba decirles. Yo, ustedes todos saben que yo les hice el favor de explicarles Poutun. Porque una compañera de ustedes dijo, profe, es que para la materia de tal cosa nos pusieron un trabajo en Poutun. Y cómo les parece que algunos compañeros me hicieron la infografía en Poutun. Y yo, yo igual se las valí, pues porque hicieron un trabajo, pero no era lo esperado. ¿Listo? Sí, yo, qué tal entonces todos, contaduría, matemáticas, todos Poutun. No. Yo les enseñé, ¿cuál? PictoChar y Iseli. Era hacerla en esa herramienta. Pero pues, bueno, es más, hoy, oyer, hoy recibí otra en Poutun. Entonces, sí. Y yo les había dado plazo, pues más larguito, pero pues nos hicieron correr. Y yo por eso, pues les envío un mensaje, pues pidiéndoles las excusas. Porque nos hicieron entregar las notas a nosotros antes de tiempo. Y como yo no hago cortes, sino les hago una entrega por todas las tres semanas. Entonces, por eso nos tocó. La mayoría entregaron. Y pues, sí, es importante reconocerlo y felicitarlo. Yo les escribí. Hola. Es que me decían que el link de la transmisión no les está apareciendo. ¿Sí? No. Gracias. Gracias. Ah, listo. ¿Por qué no me haces la de un cuarto? ¿Dónde estás? Acá la de un. Yo te estoy viendo desde ya. Ah, bueno. Yo digo, eh. Ah, listo, listo. Vale, listo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, gracias. Bueno, importante. Si se dan esas recomendaciones que hay que hacer un trabajo utilizando estas herramientas, no la hagan en la de la otra tarea. Yo les ayudé porque me lo pidieron, porque yo no les iba a enseñar a Poutune. Pero, bueno, igual hicieron ahí sus trabajos. Sí. Precio. Vale. Vamos a hacer el taller y ahí dejamos unos minutos y les explico el Precio. Vale. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Incluso les cuento que algún compañero... Voy a dejar llamar lista al final para que no perdamos tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces, acuérdense que la profe Sindei les crea siempre un recurso nuevo para las clases. Y este es el recurso de hoy. Algunos compañeros van volando en esta materia. Y se saltaron y ya iban en aprendizaje autónomo. Y yo, uff. Y me hicieron dos infografías. Una de aprendizaje autónomo y otra de los roles en educación virtual. Vamos volando. Entonces, pues eso me alegra porque ustedes van fortaleciendo el trabajo. ¿Sí? Yo creo que de pronto... Y por eso también dentro de este espacio académico no los he saturado con trabajos. Yo creo que todos somos claros en eso. Precisamente ¿por qué? Porque lo que más me interesa es que aprendan la parte de manejo de herramientas. Y pues se hace un recurso siempre al final. Les voy a recordar para que quede muy claro cuál va a ser la entrega antes de empezar con la explicación. Para este segundo corte. ¿Listo? Que es dentro de tres semanas nuevamente. Siempre son tres semanitas. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre si ustedes tienen dudas, pueden ir a ver el sílabus y allí están las entregas. Voy a entrar y les voy a mostrar. Listo. La segunda entrega... Son solo tres entregas, ¿se acuerdan? Bueno, la segunda entrega es crear un videotutorial de una herramienta nueva. ¿Qué significa eso? Yo les he explicado algunas herramientas y vamos a seguir aprendiendo herramientas. Pero ustedes van a explorar una herramienta que haga algo a nivel digital. Ustedes de pronto dicen, a mí me gusta mucho hacer caricaturas. Entonces, voy a hacer un videotutorial de una herramienta y la voy a buscar en Google de cómo se hacen caricaturas con una herramienta digital. ¿Sí? Y usted nos la va a compartir. Y van a hacer un videotutorial. ¿Cómo se hace un videotutorial? No se preocupen, yo les voy a explicar herramientas para hacer videotutorial. No es de haga. Importante. Si ustedes me preguntan, así como la compañera, tenemos una tarea que hacer en Prezi. No vayan a hacer el videotutorial en Prezi. No. Hoy les explico Prezi para su tarea. No es mi tarea. ¿Listo? Mi tarea va a ser en otra herramienta. Yo les voy a explicar Filmora, Cantasia, Screencast, otras herramientas para edición de video. ¿Y eso les sirve? Claro, usted ahora va a poder hacer videos. No unos videos mal hechos, sino bien elaborados. Importante. También lo digo de una vez y menos mal está quedando grabado. ¿Cierto? Los videotutoriales. Usted tiene que aparecer ahí pequeñito y lo más importante es que usted muestre la herramienta. Pero no me vayan a hacer videos en donde usted salga sentado en una silla hablando una hora. porque lo han hecho y la herramienta nunca la vi. Y usted llega y a veces como que se les olvida que están en la cámara de selfie y se rascan y todo. Porque se los digo porque me ha pasado las tareas que hemos hecho así. Entonces, cuando ustedes hagan el videotutorial, ¿qué es lo que me interesa? La herramienta. ¿Listo? Ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Adicional en una tutoría, en una web conferencia, algunos de ustedes tuvieron puntos extra por responder. ¿Se acuerdan? Yo los tengo ahí registrados. Y el día final, que es la última presencial que tenemos, ahí es donde les voy a entregar los premios. ¿Vale? Los premios son además de puntos fortaleces para sus notas. Por lo general, nosotros entregamos algún reconocimiento por rendimiento académico. Y adicional, para que lo tengan en cuenta y lo vayan empezando, acuérdense que el producto o el proyecto final es el cuento. ¿Cómo van a hacer el cuento? En una herramienta que yo les voy a enseñar. ¿Listo? No la vayan a hacer en Pautún. No. Es en otra herramienta. Sí, no, no. ¿Listo? Ese día es muy importante, porque ese día yo no voy a calificar. No. Van a venir los dos coordinadores de división de educación virtual y los van a evaluar. ¿Listo? Con una matriz. Y ellos van a decir, ¿quiénes son los mejores cuentos? Y se le va a dar premio al primero, segundo y tercer puesto. Y los premios son de tecnología. Son premios tecnológicos. ¿Sí? Por ejemplo, un disco duro, unos audífonos, cosas así. Para que ustedes se motiven a hacer trabajos en herramientas digitales. La profe de tecnología, pues no les puede dar otro premio sino tecnología. ¿Cierto? Para que ustedes lo aprovechen. De pronto una memoria USB de gran capacidad, ¿a usted le va a servir? Claro. Entonces, espero ver quiénes van a ser los tres mejores cuentos de este semestre. El año pasado estuvieron muy buenos. Vamos a ver. Igual les cuento, lo chévere es que la Universidad del Bosque, adicional a mi materia, hace un concurso de cuentos. Entonces, ustedes pueden postularse de pronto al concurso. Y ese premio sí ya es más caro. Es dinero. Entonces, más chévere. ¿Quién es que tiene que ser el tipo de consulta de la reunión? ¿Se puede abrir? Pues, digamos que voy a consultarlo porque esas eran como las indicaciones que se habían dado en la división. Pero yo les cuento en la siguiente videoconferencia. La siguiente videoconferencia creo que la tenemos el miércoles 20 de marzo. Nosotros nos vemos por lo general los miércoles. Ese día, bueno, yo aspiro que todo salga bien porque yo voy a estar en México. Entonces, desde México voy a hacer la transmisión de la videoconferencia. Porque voy a presentar este proyecto de educación virtual allá, en una universidad de México. Entonces, ojalá que termine el evento. Yo me voy corriendo para el hotel, me conecto y hago la clase con ustedes. Si no, pues cualquier cosa les comento. Pero yo aspiro que, porque ese es el primer día de congreso. Entonces, vamos a ver. La profe no va a estar en la playa de Cancún haciendo la videoconferencia. ¿Cierto? Listo. Entonces, claros ahora sí con las entregas. Solo nos quedan dos trabajos. Y los dos trabajos, pues, ¿tienen trabajo? Claro. Claro. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Hoy voy a hacerles una explicación. Y por eso no quiero explicarles herramientas digitales. Porque, ¿cómo? Si necesito que ustedes estén en un computador trabajando. Y es más complicado traer portátil. ¿Cierto? Entonces, bueno. ¿Qué vamos a fortalecer y a trabajar hoy? Yo creo que, y eso es claro, en los roles. Y quiero felicitar algunas de las infografías que hicieron. Yo les escribí a los que se sacaron cinco. Hay compañeros que se sacaron cinco porque a mí sí me gusta poner buenas notas altas. Porque me gustaron mucho algunas infografías realmente muy, muy buenas. Y eso sí quiero, pues, resaltarlo. Y, pues, les voy a comentar en su momento porque el lunes voy a presentarse las, esas infografías que más me gustaron. Se las voy a presentar al director para que las vea. Que es producto del trabajo de ustedes. Y algunos parecían diseñadores. En serio. Muy buenas. Y quiero felicitarlos. Y espero que continúen con muy buenos trabajos. ¿Listo? Esta herramienta se las voy a mostrar luego. Es genial. Espectacular. Y se llama Geniali. ¿Listo? Entonces, bueno. Además, es interactiva. Ustedes se van a dar cuenta. Cada vez que yo voy a un ícono, esto es mi agenda, es mi cuadernito. ¿Cierto? Y miren cómo es de interactiva. Yo voy a ir dando clic a cada uno de los elementos y va a aparecer un recurso diferente. Entonces, es muy chévere. Porque puedo hacer unas presentaciones. Puedo hacer, es más, aquí les voy a enseñar a hacer porque se puede hacer simuladores de videojuegos. ¿Ustedes han jugado Pac-Man alguna vez? Entonces, en esta herramienta se puede crear un juego como Pac-Man. Les voy a poner un ejemplo en donde les hago una pregunta y si la responden bien, pues Pac-Man no se come el fantasmita. Pero si la responden mal, Pac-Man se come el fantasma. Y es muy fácil de usar. Entonces, se las voy a enseñar próximamente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, ¿a qué nos referimos? ¿Ustedes qué creen que es ser autónomo? ¿Independiente? ¿Sí? ¿Que lo haga uno mismo también? ¿Y hay diferencias entre la autonomía presencial y la autonomía virtual? ¿Sí? ¿Cómo? El medio. Exactamente. Igual, cuando yo estoy en educación virtual, una de las potencias es el aprendizaje autónomo. ¿Es más pesado? Claro. Porque usted presencialmente viene de lunes a viernes y tiene a su profesor y puede hacer esas preguntas. Ustedes a veces están llenos de preguntas porque no tienen el contacto presencial. Pero a ustedes, en cambio, en virtual les toca trabajar mucho su aprendizaje autónomo. ¿Cierto? Y muchas veces usted no entiende algo y a usted a dónde le toca ir. ¿A quién le pregunta? ¿Les da risa? Yo sé que a Google. Sí, no, yo sé, tranquilos. Sí. Digamos que cuando uno era más chiquito, uno ya, uno no tenía Google. Uno le preguntaba a los papás. O en las bibliotecas o, bueno, sí, enciclopedia, ¿cierto? Uno usaba esos libros. Yo creo que hay muchas personas que no usan libros hace mucho tiempo. Y que usan siempre Google. Incluso dicen, si usted no está en Google, usted no existe, ¿cierto? Muchas veces. Pero hay que tener cuidado con eso que buscamos en Google, para que lo tengan muy en cuenta. Usted no puede coger y copiar y pegar. Y ya. Lo mismo, no usen Wikipedia. Como una fuente confiable. Yo puedo escribir en Wikipedia cualquier cosa loca. Y ustedes me creen. Y van y lo copian y lo pegan y lo entregan en un trabajo. Y ponen fuente Wikipedia. No. ¿Cierto? Lo mismo las presentaciones de SlideShare. Esas presentaciones pueden ser una tarea de usted. Y usted va y la pone. No. Ustedes ven, ¿esta presentación la ven en algún lado? No, la hice yo. Y la hice con un libro. Y ahorita les voy a decir qué libro es. ¿Sí? Y les voy a poner el libro. Y les voy a decir, miren, consulten este libro. No me gusta que. Es LightShare. Incluso algunos Prezi son tareas. Miren, ustedes tienen que hacer una tarea en Prezi. ¿Sobre qué es la tarea? ¿Qué tema? ¿No? Esa herramienta. Imagínense que ustedes hagan algo de, no sé, me voy a inventar. Nómina. Un ejemplo. Y usted la subió a Prezi. Y entonces un profesor le gustó y el otro a clase viene y la pone. Pues no es una fuente académica. ¿Cierto? Porque pues usted está investigando y claro, usted puede justificarla, pero no es una fuente académica. Entonces hay que tener cuidado. Lo que decíamos, pensar por sí mismos con sentido crítico. ¿Cierto? Nosotros, obviamente, nos dicen algo y nosotros tenemos la decisión de ver qué hacemos con lo que nos están informando. ¿Sí? Tener en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Eso, por ejemplo, que a usted le dicen, ¿eso para qué vas a tu teoría presencial? A la casa. Eso se viaja hasta su universidad. Y usted mira si toma la decisión. ¿Cierto? Y a nivel intelectual, si a usted le dicen, acuérdese que la parte de contabilidad es esta. Y usted mira si realmente el compañero le está dando las indicaciones. ¿Cierto? Y así pasaba en el colegio. ¿A usted no le pasó alguna vez que le explicaron mal un tema? Y usted hizo el examen y le embarró. ¿No le pasó? Porque usted le confió al compañero lo que él le estaba transmitiendo. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más? Pues permite al estudiante tomar decisiones. Que la idea es que se conduce a regular su propio aprendizaje. ¿Cierto? Cada uno de ustedes somos, bueno, todos somos diferentes. ¿Cierto? Y cada uno de ustedes tiene una forma de aprendizaje diferente. A mí, por ejemplo, me funciona trabajar y estudiar con música. Si no tengo música me siento rara. Y que sea rock. Reggaeton no. Pero ustedes de pronto dicen, uy no, yo necesito silencio total. Porque no me puedo concentrar. Se me olvida. ¿Sí? Y ustedes a veces le preguntan al compañero, ¿usted cómo hace con ese ruido, todo volumen? Y usted, y el otro día ahí presenta el examen y sacó cinco. ¿Cómo hizo? Si yo ni me pude aprender ni media palabra. Y son estilos de aprendizaje. ¿Sí? Algunos somos visuales, algunos somos kinestésicos y algunos somos auditivos. Somos diferentes. ¿Cierto? Por eso yo no, y ustedes de pronto a veces le explican a la gente y por eso uno como profe tiene que tener paciencia. Ustedes se imaginan, yo con 45 niños de grado 11 en mi colegio y yo no les tuviera paciencia. Me vuelvo viejita. Me mata del estrés. Porque usted se imagina, yo explico un tema y algunos entienden. Ahorita les estoy explicando Arduino, con robótica. Y algunos, y otros, pero nada. Y yo qué tal cogerlo y darle un cabazo, ¿por qué? No, o no le toca tener paciencia. Por eso ser profesor no es para todos, ¿cierto? Y yo creo que ustedes a veces le explican a su hermano y no entiende. Y es más bruto, porque no entiende. ¿No les ha pasado? Y usted, pero es algo tan fácil, ¿usted por qué no lo comprende? Porque usted tiene un estilo de aprendizaje diferente. Por eso es que uno tiene que aprender a tener paciencia. Ustedes no tienen por qué obligar a que el otro entienda. En el pasado era el mensaje y el dicho de que la letra con sangre entra. Ese era el mensaje. Y los profes podían pegarle a los chicos. Sí. A nosotros ya, vaya usted, toque una maleta de ese niño. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿cierto? Aquí tiene un recurso. Y toda esa parte del propio aprendizaje está en función a una determinada meta. Usted tiene un objetivo. Usted está hoy aquí sentado estudiando contaduría porque usted tiene una meta, ¿cierto? Si no, usted no estaría aquí. Usted tendría otras proyecciones. Estaría en la casa, trabajando, en fin. Pero su meta es ser profesional, ¿cierto? Y pues la idea es encaminado a ser una persona autónoma. ¿Y qué es autónoma? Según Bornas. Es aquella cuyo sistema de autorregulación. ¿Qué es la palabra autorregulación? Que yo mismo tengo la capacidad de tomar decisiones. Es autorregularme, ¿cierto? Es saber que yo tengo que hacer ciertas cosas en cada momento. Por ejemplo, yo estoy aquí, estoy estudiando. Pero si yo me voy de paseo, yo sé que a veces tenemos mucho trabajo y nos toca llevarnos el computador al paseo. Pero lo ideal es que uno en el paseo no esté en el computador. ¿Cierto? O si uno está en un cumpleaños, uno está en ese momento en el cumpleaños. Entonces, es tomar esas decisiones. Y pues la idea es que funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas como externas que se le plantean. ¿Qué quiere decir? A usted externamente el medio le transmite mucha información. Pero usted internamente mira qué es lo que usted capta. Y qué es lo que usted quiere recolectar. ¿Cierto? Usted ve noticias, escucha música, ve videos en YouTube, viene a clase, ve al profe en la web conference. Usted trabaja y una cosa es estudiar y otra cosa es trabajar. ¿Sí o no? Cuando usted termina la carrera y a usted le dicen, por ejemplo, a mi caso, yo estudié para ser licenciada en diseño. Esa fue mi base. Y a mí me hicieron ir a prácticas en el colegio a dar clase. Era muy diferente lo que mi profesor me decía en mis salones de clase en la universidad de lo que yo tenía que hacer con mis estudiantes cuando a mí me tocó enfrentarme a ser profesora. Todo lo que me dijo el profe y él decía que cuál es el modelo pedagógico que usted está implementando. Y yo, porque pues uno hasta ahora está empezando. Y es lo mismo. ¿Cierto? Yo me acuerdo que cuando yo estudié en el colegio, teníamos convenio con el SENA con procesamiento de datos contables. Entonces yo sé alguito de contabilidad. Y resulta que a mí me tocó hacer que de proyecto una contabilidad de una empresa y muchas de mis compañeras del colegio son contadoras. Pero muchas fuimos rebeldes y no quisimos estudiar contadoría y nos fuimos por otras líneas. ¿Sí? Pero cuando en ese momento, por ejemplo, a mí me decían y venían los profes del SENA a hacernos la evaluación, a mí me gustaba mucho. Me parecía chévere. Y yo sé que muchos de sus compañeros, amigos, dicen, uy, usted está estudiando contadoría, re pesado. ¿Cierto? Porque hay mucho número. Uy, eso es pesado. ¿En serio? Y usted decía, porque a uno le gusta. A mí me gusta estar profe. A mí me apasiona crear recursos. A mí me gusta. Pero si a uno no le gusta, ¿cómo va a ser las cosas? Entonces, yo espero que todos los que estemos sentados acá, y ninguno se va a ir, le guste. Le gusta estar aquí. Y usted tiene la autonomía de estar aquí. Y este tema es importante. Como el profe Jairo les decía, usted es autónomo de asistir a las clases presenciales. ¿Cierto? Y a las videoconferencias. Pero, mis queridos estudiantes, créanme que si uno viene presencial, uno le ayuda a solucionar esas dudas. Es muy diferente estar en la casa a poder apoyar a la clase con el profe. Que de pronto uno no puede, claro. Porque uno tiene diferentes situaciones. Y en algún momento no podrá, claro, es entendible. Pero traten de hacer el esfuerzo de apoyarse. Y algo que me gustó mucho de la teoría de Piaget, es que la autonomía tiene como finalidad precisamente la educación. Usted tuvo la autonomía de estar aquí sentado. Y más cuando usted está en esta modalidad. A usted creo, y yo creo, ¿no? Espero no me estar equivocándome. Pero la mayoría de ustedes escogieron esta carrera porque les gustó. Porque ustedes tuvieron la autonomía de escogerla. Nadie le dijo, usted tiene que estudiar eso. Eso pasa cuando somos un poco más jóvenes. Y estamos en once, ¿cierto? Y el papá le dice a uno, uno dice, quiero ser artista. No, mijo, usted se muere de hambre, no sea artista. Tiene que estudiar ingeniería. No, eso no. O no. Estudie contaduría, ¿cierto? Pero usted ya tuvo la autonomía de estar aquí el día de hoy. Y este es el libro que yo tomé para el aprendizaje autónomo en educación virtual. ¿Sí? Monereo y Barbera, en el año 2000, escribieron este libro. No lo voy a leer porque no hablo ese idioma. Pero ese libro es muy chévere. El libro se llama como tal Aprender a Estudiar en la Universidad. Y tienen una parte en donde hablan del aprendizaje autónomo en la educación virtual. Específicamente. Por eso me gustó. Por eso lo escogí. Y qué es lo que me dice a nivel de aprendizaje autónomo en educación virtual, qué es lo que nos compete a nosotros, ¿cierto? Que vamos a aumentar la conciencia de nuestros estudiantes sobre su estado afectivo emocional. ¿Cierto? Yo aquí tengo que fortalecer este proceso de aprendizaje. Y el contacto con el profe es importante. ¿Cierto? A veces yo le puedo preguntar a mi profe, qué es lo que, si realmente yo quiero enfocarme en esto, qué puedo hacer, qué puedo apoyar, cómo puedo mejorar. Entonces, esa es la idea. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante. Usted va a tener la oportunidad de fortalecer sus hábitos de estudio. ¿Cierto? Usted va a empezar a mejorar como, por ejemplo, lo que ustedes están pasando ahorita. Que no tienen organizadas las web conference. Usted le gustaría tener un calendario, saber qué día exactamente. Que le llegue una alarma al mediodía que le acuerde. Hoy tiene clase. ¿Cierto? Eso es importantísimo. Entonces, precisamente de las decisiones que ustedes tomen, uno realiza un proceso de aprendizaje y resuelve una tarea. ¿Cierto? Cuando uno se equivoca, no es malo, porque uno aprende. Por ejemplo, ustedes aprendieron hoy que Poutou no era para mi tarea. Se equivocaron, pero aprendieron. Y yo les envié el mensaje. ¿Cierto? Entonces, es para que lo vayamos analizando. Listo. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante. Entonces, aquí también son esas estrategias de aprendizaje que estábamos hablando, que se pueden utilizar para lograr una mejor experiencia. Y yo creo que la mayoría de nosotros, si somos padres o tenemos sobrinos, empezamos a aprender y darle consejos a esas personas para que no cometan los errores que uno cometió. ¿Cierto que uno quiere siempre lo mejor para las personas que uno quiere? Si uno no se puso juicioso a estudiar, yo me acuerdo que hace poco, yo creo que ustedes lo vieron en Facebook, que salió un señor de yo no sé cuántos años, 89 creo, que se graduó de la universidad. ¿De cuánto? 90. Y yo lo compartí, yo dije, nunca es tarde. ¿Sí? Y a mí me gustó, porque hay veces que hay gente que dice, no, tengo 25 años, estoy muy viejo. No, ya no estudio, mejor me dedico a trabajar. Pero es que mis queridos estudiantes, resulta que si usted quiere mejorar su salario, le toca estudiar, ¿sí o no? Mis estudiantes del colegio me dicen, profe, ¿usted no se cansa? ¿Qué pires? ¿Cuántos años lleva estudiando ya? Cálmense. Sí, ellos me dicen. Pero yo le digo, no mijito, porque a mí me toca mejorar mi posición económica. Lastimosamente eso está ligado. Uno no se puede quedar ahí. ¿Cierto? Porque uno tiene que mejorar. Y no solo eso, sino el autoaprendizaje. Uno le gusta. Por ejemplo, yo ahorita, yo estoy en esta universidad desde aquí, desde las 8 de la mañana, los sábados. Porque estoy aprendiendo lengua de señas y braille. Y me gusta mucho. Porque tengo niños con hipacusia, bajo nivel auditivo, y niños invidentes. Y a mí me gusta poderme comunicar con ellos. Si yo no sé, ¿cómo hago? Y más nosotros, como profes, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo. Porque usted me llega con una pregunta y yo no me la voy a inventar. Si no me la sé, la tengo que investigar. ¿Cierto? Y eso me ayuda a mejorar. Además, favorecer el conocimiento y en análisis de las condiciones en que se produce la resolución, determinado tipo de tareas. Cuando usted es autónomo, usted aprende a tomar decisiones asertivas. ¿Cierto? Yo creo que si usted se pone a hacer un análisis de su vida, usted de pronto ha tomado decisiones que usted no se siente muy feliz de haberlas tomado. ¿Sí o no? Y algunas decisiones lo hacen sentir muy feliz. Yo espero que la decisión de estar aquí los haga felices. Porque eso es lo más importante. Que usted diga, estoy muy feliz y voy a mejorar mi forma de ser. Porque yo les digo siempre a mis estudiantes, usted mejora, no solo a nivel académico, sino a nivel moral. Usted se vuelve mejor persona. Y esa es la idea. No quiere decir que el día del grado yo voy al grado y ustedes los acompaño y entonces ustedes como ya son contadores, ya se las dan. ¿Cierto? No, uno siempre tiene que ser la misma persona, con humildad, con amor, con autorregulación, con autonomía. ¿Sí? ¿Qué tal entonces yo, la profesión de ahí tiene doctorado? Eso se las da. No, uno tiene que ser la misma persona. ¿Cierto? Eso es lo más importante. O sea, que la autonomía no solo tiene la parte intelectual, sino emocional, moral. Y entonces, ahí es donde ya vamos a tranquilos, ya vamos a empezar con la parte práctica. ¿Qué son las capacidades y estrategias para el aprendizaje autónomo? Ustedes dirán, la profesora, ¿para qué nos hizo traer esas hojas iris? ¿Qué será? Entonces, resulta que en la autonomía, así como, y ahorita les voy a permitir que ustedes visualicen el libro, el texto que recomendé. Están las estrategias, bueno, los estados. Usted inicia a ser autónomo en un estado inicial, o en estado intermedio, y ya cuando usted realmente es autónomo. ¿Usted no nació autónomo? ¿O sí? ¿Usted llegó y salió de la barriguita de su mamá y usted ya estaba caminando? No, es un proceso. ¿Cierto? Usted empezó a aprender. Usted le quitó el miedo a caminar. Usted ya le quitó. Cuando usted estaba en el colegio, su mamá lo llevaba al colegio. Cuando usted fue creciendo, usted ya se va solo. Yo no creo que su mamá venga hoy acá y lo traiga hasta la universidad. Bueno, si le hacen o no el favor de traerlo en el carro es diferente. ¿No? Pero en su mayoría, usted tiene la autonomía. Y usted sale y usted se va a tomar con sus amigos y usted no lo obliga. Usted se hace el que, es que usted me llevó también, usted, sí, me obligó. Pero usted tuvo la autonomía y usted se fue al bar. Nadie lo obligó. Usted es autónomo. ¿Cierto? Cuando nosotros nos dejamos manipular y ahí es cuando hay el problema. Que no tenemos, ¿qué? Nuestra propia identidad. No tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Y ustedes tienen la oportunidad de tomar decisiones y saben qué tomar. Entonces, yo no les voy a hablar tanto porque si no, no alcanzamos a trabajar. Pero la idea es, vamos a utilizar esas hojas iris. Entonces, ¿trajeron la cinta? Entonces, yo voy a hacerlo, voy a aprovechar las paredes y entonces les voy a pedir el favor que se hagan en grupo. Si quieren unos grupos de cinco personas. Y la idea es que con esas hojas iris vamos a hacer mapas mentales. O sea, con las hojas. Vamos a hacer una construcción, como un árbol genealógico. Pero, ¿sobre qué? Sobre las estrategias de aprendizaje autónomo. Yo les voy a mostrar estas, que son las estrategias de motivación, planificación, autorregulación, autoevaluación, habilidades comunicativas y sociales. Pero ustedes van a hacer su propia construcción. Ustedes, ¿cómo creen que debe ser? ¿Y cómo logro yo? ¿Y qué características tengo yo para tener un aprendizaje autónomo? ¿Listo? Entonces, ustedes lo van a hacer en grupos. ¿Y luego qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo, cada uno se va a ubicar. Tienen toda esta pared. Está grande para hacerlo. Si alguno quiere hacerlo, no, por acá, ¿dónde? No, tocas en las paredes para que lo podamos visualizar. Y luego vamos a ir rotando por todos los puestos. ¿Sí? Entonces, los grupos se van a quedar en los puestos y nos van a explicar cuál fue esa concepción y esa construcción de aprendizaje autónomo. ¿Listo? Entonces, manos a la obra porque nos quedan como 40 minutos. Y eso. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir llamando lista para que no perdamos tiempo. ¿Señora? Los que están en la cámara lo van a hacer en su casa. Hola. Y lo envían en la red. La idea es que lo que hagamos hoy, le vamos a tomar una foto y la vamos a subir en el aula, que va a ser el producto de hoy. ¿Listo? 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 ¿Sandra Alvarracín? ¿Geraldín Ángel? ¿Dónde está? ¿Olga Lucía Alvarado? ¿Cindy Álvarez? Un favorcito, cuando vayan a poner la cinta, con mucho cuidado para que no se vaya a levantar la pintura, sino muy suave. ¿Listo? Primero le quitan un poco el pegante. ¿Rigoberto Aponte? Jennifer Arisa. Julián Vallen. Julián, tu infografía muy buena. Charon Vaquero. Diana Barbosa. Sandra Barragán. Juan Manuel Barrera. John Borges. Aura Huitrago. Daniel Bustos. John Jairo. Tulio Camelo. Angelic Campos. Grey Cano. Zulma Carrión. Xiomara Castro. Jefferson Castro. ¿Alguien no trajo hojas iris? Porque yo traje hojas iris y si quieren les regalo, porque yo sé que a veces los niños no traen, entonces yo les traje, por si necesitan. Rafael Castro. Gloria Cinturía. Gloria Cinturía. Mariana Corredor. Jaime Daza. Jaime Daza. Jaime Daza. Jazz Nelys de la Rosa. Tatiana Eslava. Lina Farfán. Julián Forero. Mauricio Forero. Juliette Fúquene. Jennifer Galindo. José Galindo. Kelly Guavita. Juliana Guevara. Henry Guío. Lady Herrera. Roberto Hoyos. Yasmín Jaimes. María José León. Angélica López. Jay Van Marrero. Raúl Martínez. Paola Méndez. Laura Mendoza. Karen Mendoza. Inelda Menjura. Diego Moreno. Alison Murcia. Juan Pablo Murcia. Sergio Novoa. Francely Ortiz. Jessica Pachón. Jenny Páez. Zuli Pisa. Johanna Pizarro. Hasblady Puentes. Ana Kitian. Jamie Reina. Luz Mary Reyes. Dania Ramírez. Sebastián Rodríguez. Sandy Romero. Marta Rosario. Gilbert Serrano. Melisa Seberiche. Lady Suárez. Rosario Uribe. Hasta dos veces. Jessica Bander. Steven Vargas. Laura Vargas. Laura Vargas. Ah, qué pena. José Vargas. Claudia Verdeza. Juan Carlos Villamil. Ruth Villamil. Jaime Vinasco. Efraín Yepes. María Camila Sea. Nancy Herrera. Tania Ramírez. Y Andrés Nicolás Páez. ¿Sí? ¿Cómo? Deli Ortiz. ¿Y quién más? Deli Ortiz. Vinasco ya. ¿Sí? ¿Alguien se encontró una memoria USB? ¿Alguien se encontró una memoria USB? Ah, y ya se fue. ¿Qué características necesitas tú para ser autónoma? ¿Qué características? Recuerden, ¿qué es su percepción de qué es aprendizaje autónomo? ¿Y cuáles características tiene el aprendizaje autónomo? ¿Qué lo hace usted autónomo en la educación virtual? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es su apellido? Reyes. Reyes, ¿qué? ¿Luzmery? ¿Pero en el aula? No, es mucho. ¿Al correo? Espera, yo miro las notas que yo le envíe a Jairo a ver si estás. Yo se lo entregué a Jairo. Sí, yo se lo entregué. No, no, yo no te escribí, pero yo le se lo entregué. Le dije, mira acá, dejó la siente. Ah, bueno. Sí. A ver, a ver, a ver. Y yo miro de una vez. No, quedó como si nos hubiera enviado. Y yo te envío un correo, ¿sí viste? Que yo te escribí. Pues, ¿me la envías? Si la tienes. Sí, si la tienes, envíamela a lo más raro. No, igual, por ejemplo, algunos compañeros me la enviaron a, incluso el viernes. Yo les puse la nota, lo importante era que hubiera quedado, pero mira que no, no me quedó. Sí, vale. Solo tenemos diez minuticos para hacer eso. Porque nos toca pasar a los grupos y si no, no alcanzamos. Y tengo que explicarles, Prezi. Entonces me toca. No, vaya, ya van a terminar. Gracias. 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 Este material lo voy a poner en el aula ya mismo para que ustedes lo puedan consultar. Gracias. 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 Ah, muchachos, la pregunta que les estoy comentando de cómo vas en tu formación virtual en la Universidad del Bosque va a quedar en la unidad número 2, que es conociendo el entorno virtual en la Universidad del Bosque, en el espacio de exhibición, que es donde ustedes van a comentar esos aspectos positivos y negativos. ¿Listo? Ahí va a quedar. Bueno, ¿quién está listo? ¿Ya? ¿Acá? Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? Porque ya son las 3 y cuarto. ¿Quién viene por el micrófono? Miguel ya está haciendo la transmisión. Sí. Bueno, pues, en nuestro equipo, nuestras estrategias para el aprendizaje se dividen en seis. La primera sería fijar metas y objetivos. Nosotros, principalmente, tenemos que tener claro qué queremos y para dónde vamos y cómo lo vamos a lograr y con qué herramientas. Teniendo eso, nosotros podemos tener autonomía de desarrollar la actividad que vayamos a hacer. Los demás estamos escuchando, ¿vale? Así estemos pegando nuestros mapas. Como lo hemos podido determinar durante el transcurso de las actividades académicas, uno de los principales hechos es la sistematización de contenido. En este caso, es de vital importancia aprender a utilizar las TIC y hacer uso de las herramientas web 2.0 para presentación adecuada de los trabajos. Bueno, otro de los puntos que queremos destacar es pensamiento crítico. Generalmente, cuando escuchamos la palabra crítica, siempre pensamos que es algo negativo. Y realmente hay críticas positivas, críticas constructivas. Y creemos que el pensamiento crítico nos brinda elementos para juzgar o medir en nuestro nivel y también el de los profesores y el de nuestros compañeros. Entonces, creemos que tiene que tener una sensibilidad de pensamiento crítico frente a lo positivo, lo negativo y las cosas por construir. Sigue. Autoreflexo. Para la formación de nosotros, es básico tener el tip de autoreflexivo, para que nos demos cuenta de que a lo largo de la carrera y para irlas a mejorar. Y paso a paso, sabiendo que tenemos de malo y yéndolo a mejorando. Otra estrategia que tenemos el día de hoy es la disciplina. Si no somos disciplinados y constantes verificando la información que nos envía el docente, pues no podremos llegar a cumplir nuestro objetivo, nuestra meta que es ser un gran contador. Otra de las estrategias que planteamos es la investigación, enfocada a no quedarnos con lo que los docentes nos unen a la plataforma, sino ir más allá, ampliar los campos de búsqueda de información y de esta forma optimizar la producción o la generación de conocimiento en el desarrollo de la carrera. Listo, muy bien. Muy chévere. Cada uno dijo una estrategia. Muy bien. Y esas estrategias, la idea es que las apliquemos para todos los espacios académicos, porque eso aplica en la formación de educación virtual. Listo. Muy bien, muy bien, chicos. No se les olvide la fotico y la van a subir donde dice unidad tres aprendizaje autónomo en el espacio de exhibición. Dice mapa mental aprendizaje autónomo y ahí la van a enviar. Cada uno, así sea un grupo. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Verdad que le pasemos el micrófono? ¿Qué otro grupo está listo? ¿A ustedes? ¿Aquí? ¿Están listos? Bueno, entonces pasemos a otro que esté listo. Allá están listos, mira. ¿Ya llevan el micrófono? Pusimos a Miguel a correr. ¡Qué pena, Miguel! ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya? ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Bueno, para nosotros el aprendizaje autónomo implica ser automotivadores, que nosotros mismos tenemos que motivarnos en nuestras carreras, en nuestro aprendizaje y también tener mucha disciplina, ser constantes, sacar el tiempo para hacer nuestras labores, para tener unas buenas fuentes de aprendizaje y también tener unos buenos aprendizajes en el uso de las TIC. Un aprendizaje autónomos, para nosotros debe tener unos buenos hábitos académicos, ya que si no tenemos buenos hábitos académicos, no vamos a aprender y no vamos a poder llegar a nuestra meta final, que es ser contadores. El aprendizaje autónomos, tenemos que tener todos una disciplina para poder desarrollar todo esto, porque si uno no tiene disciplina, pues prácticamente no se va a poder, digamos, desarrollar como contadores públicos. Básicamente, pues la disciplina ayuda a formar todo este aprendizaje autónomo. Gracias. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Yo sé que a pesar de que todos estamos hablando del mismo tema que es aprendizaje autónomo, si nos damos cuenta cada grupo está diciendo algunos elementos, que de pronto el otro no dijo. Algunos van a ser en común, otros van a ser diferentes y ya nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Quién sigue? Tómenle la fotito. ¿Todo bien? Ah, ahorita lo quitan. A continuación vamos a ver los elementos para la estrategia de aprendizaje autónomo, todas estas enfocadas en pro del desarrollo profesional y personal. Nosotros deberemos trabajar las fortalezas y debilidades, pues de estas aprendemos y podemos avanzar profesionalmente y personalmente. Podemos utilizar herramientas ya como lo nombro otro equipo de las TIC que nos brindan como métodos nuevos para aprender. También debemos determinar reglas y normas, estipular y organizarnos para tener todo medido y no sentirnos perdidos en el momento de aprender. Bueno, debemos trabajar con pasión ya que esto nos va a motivar a ser unos excelentes profesionales, a cumplir la cabalidad con todas las actividades que llevemos a cabo y adicional a eso debemos estar innovando, aprendiendo cada día más y utilizando las herramientas que nos van proporcionando día a día. ¿Listo? Siguiente grupo. Bueno, para nosotros el aprendizaje autónomo es un proceso de adquirir conocimiento, habilidades y valores y actitudes. Como pueden ver acá, colocamos la motivación bien arriba porque es como lo fundamental. Si uno tiene algo que lo motiva, lo hace bien y lo hace con dedicación, lo hace con empeño, le mete responsabilidad, interés. Crea una planeación para que eso fluya bien y salga de la mejor manera. ¿Listo? ¿Siguiente grupo? ¿El de al ladito está listo? ¿Sí? Ah, bueno. Ese toca ahí lo que comenten porque creo que la cámara no alcanza a verse todo. ¿Sí, Miguel? No, no, el problema. Bueno, entonces el autoaprendizaje autónomo, como ya todos han venido nombrando, viene de la motivación. Entonces, tenemos que tener unos conocimientos previos para poder tener unas habilidades adicionales en el momento de poder empoderarnos y poder tener un proceso de aprendizaje autónomo. Entonces, aquí ya me salto un poco en el esquema que tenemos y voy hacia el aprendizaje autodirigido. Y es cuando ya cada uno tiene como una disciplina o un hábito para poder iniciar con la parte académica. Y luego venimos aquí a aprender para aprender. Entonces, es donde tenemos que cada uno tener en cuenta lo que queremos aprender, cómo lo vamos a hacer y pues vuelve nuevamente a la motivación. Y entonces, esto es el complemento del aprendizaje autónomo. ¿Listo? Y es el ciclo. Gracias. ¿Siguiente grupo? ¿Ustedes? Sí, dale. ¿Ustedes? Nos quedan cinco grupos aproximadamente. Entonces, vamos rápidamente. Bueno, nosotros lo que más quisimos reflejar fueron las diferentes características que tiene el aprendizaje autónomo. Uno de ellos fue la disciplina en cada cosa que hagamos, la creatividad para poder aprender autónomos y el manejo de herramientas que puede ser tanto presencial como virtual en diferentes métodos adicional. También tenemos la eficiencia, el compromiso, el criterio que tenemos en las diferentes actividades que tengamos nosotros para aprender autónomos. La proactividad, la responsabilidad, la vocación, porque pues en diferentes ámbitos tenemos que tener la vocación para poder aprender autónomos o si no va a ser realmente muy cansón este aprendizaje. Autodidacta, investigativo y adicional, pues saber manejar nuestro tiempo para poder aprender de mejor manera. ¿Listo? Muy bien. Siguiente grupo. Me gusta lo que están haciendo, están tomándose fotos con sus mapas y eso es un buen producto. Créanme que cuando se gradúen, eso va a ser algo chévere. Esas fotos las voy a recibir también para que me las compartan. Tómense fotos con sus mapas. Bueno, yo sé que hay personas que no nos gustan casi las fotos, pero bueno. Pero se ven bonitos. ¿Listo? ¿Siguiente grupo? ¿Quién va? Yo. Listo. Y luego ustedes. Muy buenas tardes. Como vemos acá, el autoaprendizaje autónomo está derramado por varios como valores o conceptos que pueden definir como una persona independiente y que pueda en sí resolver sus situaciones tanto profesionales como en diferentes espacios. Entonces, a continuación le vamos a dar una breve… Es importante en el autoaprendizaje, tener interés acerca de los temas que se van a tratar, ya que esto hace que nosotros aprendamos y conozcamos mejor de nuestras cosas, de nuestros… Creería que uno de los problemas importantes es la motivación, porque el que no tiene motivación para estudiar no creo que llegue a lograr nada. También es importante planificar el tiempo de estudio, dedicarle tiempo diariamente a todas nuestras actividades y tener un objetivo específico para así poder llegar a cumplir todo lo que uno necesita. La habilidad comunicativa y social, ¿se adquiere una destreza en esa habilidad? Porque hay que socializar con otras personas para adquirir el nuevo conocimiento y igual hay que investigarlo para poder comunicarlo. En el aprendizaje autónomo es importante tener un uso adecuado de las TIC, ya que pues es aprendizaje autónomo y es importante conocer las diferentes plataformas y aplicaciones que nos puedan servir para aprender, para mejorar nuestro conocimiento. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Y faltan dos grupos, creo. Bueno, para nosotros el aprendizaje autónomo es la capacidad de solución de vacíos en el aprendizaje a partir del autodescubrimiento de textos o en plataformas para dicha finalidad. Una de las principales características del aprendizaje autónomo es la motivación. Si uno no tiene motivación por lo que está haciendo, no creo que vaya a lograr el objetivo. ¿Qué sería la meta como tal? Otra característica importante es la creatividad, ya que nos permite desarrollar ideas, tener originalidad, motivación y pasión al hacer o presentar algún proyecto. Es muy importante eso, ya que con eso exploramos varias facetas para poder cumplir con todo este mapa que estamos distribuyendo acá. La responsabilidad es la forma adecuada para dar cumplimiento a las actividades, como por ejemplo, dedicarle tiempo y organizarse con el espacio que contamos nosotros. Bueno, la disciplina es un factor muy importante para el aprendizaje autoaprendizaje porque la disciplina la podemos definir como un conjunto de normas o reglas que uno estipula desde un principio, pues para lograr ciertos objetivos. Bueno, dentro del aprendizaje autónomo, nosotros lo hicimos alucinante, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, de una vez ya que la cámara está a este lado, ellos y luego pasamos para acá y el último grupo. Bueno, dentro del aprendizaje autónomo, nosotros lo hicimos alusivo a un reloj en el tiempo. Digamos que nuestra carrera o la vida siempre va a estar durante todo el tiempo. Entonces, siempre que vamos a ir como escalando, vamos aprendiendo algo nuevo cada día, cada minuto, cada segundo y por eso lo quisimos hacer de esta forma. Está la independencia, la perseverancia, necesidad, motivación, pensamiento crítico, conocimiento, superación, responsabilidad, compromiso, cumplimiento y efectividad, eficacia y eficiencia. Proyección de metas es como la parte inicial, como de ahí arrancamos todos los demás. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a este grupo acá. Pasen el micrófono chicos a este lado, por favor. Para este grupo y terminamos con las chicas del piano. Hola. Bueno, entonces para nosotros ser autónomo, entonces pues obviamente requiere siempre de motivación. siempre tenemos que trazarnos los objetivos para llegar a una meta. Entonces, eso es vital y esencial en cualquier ser humano. Requerimos de una organización, de ser constante. Y por mí les explico más, pero le doy campo a mis compañeros. Además, para ser autónomo, pues debe tener uno como un conocimiento previo, sí, de determinados temas. Aparte de esto, ser autónomo también lleva a que pueda uno trabajar muy bien en equipo, no de pronto recargar los trabajos sobre los demás, sino que cada uno tenga su propia iniciativa para poder dar su propio aporte. También necesitamos de buen uso de la información, no quedarnos solo con lo que nos da el profesor, sino también ser autónomos y poder buscar otros recursos fuentes que nos ayuden a mejorar nuestros conocimientos y trazarnos los objetivos y las metas para así lograr lo que deseamos en nuestras carreras. Como lo decían mis compañeros, ser autónomo requiere de esfuerzo, sacrificio, dedicación y buscar siempre la retroalimentación de aquellas personas como tal que tienen el conocimiento. Listo, gracias. Y otra cosita de ser autónomo. Ahí hay que poner el corazoncito porque si no entonces… Muy bien. Listo, y vamos aquí al último grupo, donde las compañeras del piano. Bueno, nosotros dividimos nuestro aprendizaje autónomo en tres aspectos. Primero, en qué es, cómo tratar de definir de qué se trata esto del aprendizaje autónomo y para qué nos sirve, esa sería la primera parte. Después hablar un poco acerca de las ventajas que tiene el aprendizaje autónomo y finalmente cuáles son las características que el aprendizaje autónomo contiene para que en conjunto todos estos elementos nos lleguen al éxito. Entonces, aquí arrancan con su explicación. Bueno, qué es la capacidad de autoaprendizaje, como el término básico. Y pues para qué nos sirve la parte personal, pues para el desarrollo personal, el aumento de la parte económica, también nos favorece el tiempo con la familia y pues el desarrollo social. Bueno, las ventajas del aprendizaje. Nos potencia nuestro pensamiento crítico, uso de diferentes estrategias, entonces aquí podemos trabajar de manera grupal, individual, con acompañamiento guiado. Y siguen las características. Las características del aprendizaje autónomo son, tenemos que ser reflexivos, electivos, conscientes, autodidactas, manejar interacción tecnológica por medios digitales. Listo, ya pasaron todos los grupos. Nos vamos a sentar un momentico y ahorita vamos a quitar la decoración porque el auditorio cobró vida, se ve muy bonito, ¿cierto? Y ya para terminar, ya son las 3 y 35, la clase siempre se va rápido. Yo tenía el tema más largo, pero pues no alcanzamos, se me pasa muy rápido. De verdad que me parece muy chévere y si ustedes se dan cuenta, plasmarlo en diagramas nos ayuda a entender más. Cuando a ustedes le estén preguntando qué es aprendizaje autónomo en la prueba saber, usted ya se va a acordar, porque aquí hicimos una construcción grupal de algunos elementos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, algunos son muy creativos, hacen unos mapas muy bonitos y están sacando elementos en común. ¿Qué podemos tener en común? Que tenemos que ser disciplinados, ¿cierto? Que tenemos que estar enfocados a una meta, muchos lo dijeron. Que tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas y ahí para recordar una recomendación para todos. Se escribe la sigla TIC o TIC. TIC, solo T y C, le quiten la S. Porque es tecnologías de la información y la comunicación. Si le ponen una S al final, vuelve a poner otra S. Tendría dos S. Entonces, solo es TIC. Y se lee TIC, no TICs. ¿Listo? Entonces, son tecnologías de la información y la comunicación. Y eso lo vimos, ¿se acuerdan la vez pasada con lo de seguridad? Lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo práctico, y yo por eso quería que se movieran de sus puestos, porque de pronto se me dormían ahí sentados. ¿Y qué tal yo explicándoles todo eso aquí? Pues es mucho más chévere y es una construcción grupal. ¿Listo? Voy a cerrar la clase, mi clase, para explicarles Prezi. Que es lo que necesitan. Algunos de pronto ya lo saben manejar, pero otros no. Entonces, les voy a explicar. Entonces, acuérdense que ya, listo. Chao. Y entonces, ahora sí me voy a lo de Prezi para que no lo vayan a confundir. Espero que les haya gustado, muchachos, la clase del día de hoy de Aprendizaje Autónomo. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Cualquier cosa, estamos en contacto. No se les olvide escribirme lo que les pedí. Voy a volver a decirles, a ver, para que vean dónde está. Importantísimo. En la unidad número dos, donde dice Espacio de Exhibición, cómo vas en tu formación virtual en la Universidad del Bosque, van a escribir lo que les dije de aspectos positivos y negativos. Y en la unidad número tres, donde dice Espacio de Exhibición, van a poner el mapa mental que acaban de hacer con las fotos. ¿Listo? No, súbanlo todos para que quede el registro del envío. ¿Vale? Igual la retroalimentación va a ser la misma para todos, pero yo prefiero que esté todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ahora sí, entonces, para los que tienen la duda de Prezi. Igual, si usted ya sabe manejar la herramienta al derecho o al revés, pues no tiene ningún problema, puede ya retirarse para su casa, tranquilo. Y los que no la saben, pues quédense, que yo les voy a explicar cómo funciona. Prezi es otra herramienta web 2.0. Acuérdense, ¿qué son las herramientas web 2.0? Exacto. No tienen que descargarlas, es en línea, la tienen que manejar en internet. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Registrarnos. Exacto. Si ustedes no tienen cuenta, le van a decir comienza. Yo tengo cuenta, yo voy a abrir mi cuenta. ¿Listo? Espérenme, abro mi cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Recién uno inicia. Ahorita hay algo un poco como negativo, por decirlo así en Prezi, porque cuando nosotros nos registrábamos antes, me dejaba descargar. Ahorita ya no deja descargar, sino solo compartir el link. Recomendación. Utilicen la cuenta del correo de la universidad. Pues digamos que lo único es que de pronto ustedes se van y van a perder un poco esa información, pero la pueden compartir con un correo personal. Pero ¿por qué les digo? Porque Prezi a las cuentas institucionales que tienen ese punto edu o punto de un dominio institucional, les deja descargar a veces. Entonces, por eso es que es como recomendable. Hay dos opciones. Prezi se actualizó y tiene una que es Prezi Next y otra que se llama Prezi Clásica. Los clásicos son los que son tradicionales, pero pues también se pueden hacer en la movilización y transición. Y los que dicen Prezi Next son plantillas actualizadas. Ustedes pueden escoger cualquiera y las dos funcionan de la misma manera. ¿Listo? Voy a mostrarles Prezi Classic para que ustedes vean cómo se hace. Primero, pues aquí le van a aparecer las presentaciones que usted ha hecho, las que usted ha creado. Y usted le puede decir acá nueva presentación. Acuérdese que muchas veces toca habilitar el flash. Voy a utilizar este micrófono para que yo pueda utilizar las manos tranquilamente y les pueda explicar. ¿Qué es lo primero que sale cuando usted le dice crear un nuevo Prezi? ¿Cierto? Acuérdese que le dio nueva presentación. Después de eso le va a salir esta pantalla. Y allí le van a aparecer unas plantillas. Que son plantillas prediseñadas, así como cuando usted va a PowerPoint y ya tiene algunas plantillas, usted puede escoger algunas de estas. O usted puede escoger una plantilla en blanco donde dice iniciar Prezi en blanco. Aquí le aparecen los últimos diseños. Si le dice más, le aparecen todos los diseños de presentaciones que tiene Prezi. Miren todos esos que tiene. Usted va bajando y va encontrando. Si usted considera que no le gusta ninguna de esas plantillas, puede utilizar una de ceros y crear su propia plantilla. Yo voy a escoger una plantilla para que no rinda, para que ustedes vean cómo funciona. Voy a escoger, por ejemplo, esta que dice CV de escritorio y le digo usar plantilla. Listo. En la parte lateral izquierda, usted va a encontrar como las diapositivas, ¿cierto? Todas las hojitas que usted va a ir agregando. Que ya tiene por defecto esta plantilla, ¿vale? Pero usted puede agregar más, claro que sí. Ya les voy a mostrar cómo. En la parte de aquí, si ven este más como con unas linecitas punteadas. Si yo le digo más ahí, me agrego una plantilla abajo, ¿sí la ven? Si vieron que me agregó una nueva y me agregó una nueva imagen acá, me hizo un recuadro. Sin embargo, este recuadro le va a dar a aparecer ciertos elementos. Una manita que me permite moverla como la, eso es como la diapositiva, la hojita, a donde yo quiera. O sea, yo la puedo mover acá. Digamos, yo no quiero que sea tan grande, puedo ajustar el tamaño, ¿cierto? Con el más y el menos hago lo mismo. El tipo de marco, entonces que aparezca un rectángulo o aparezca un círculo o un rectángulo con un color o que sea invisible. Agregarlo en favoritos porque usted quiere empezar a agregarlo y tenerlo ahí disponible como una galería. En la parte lateral izquierda, como les decía, usted le puede ir dando clic a cada una de las diapositivas y él lo va llevando, ¿sí ven? Eso ya está hecho. Pero digamos que usted agregó una nueva. Voy a poner una nueva hojita. Digamos aquí en insertar. En insertar es donde se van a encontrar todos los menús. ¿Qué se pueden insertar? Imágenes, símbolos y formas, videos de YouTube. Que pronto usted quiera poner un link. Lo único es que siempre que si el Prezi se va a visualizar o descarga el video de YouTube, ¿se acuerdan que yo les enseñé cómo entonces se puede descargar el video y tenerlo en una carpetita o simplemente copiar? Pues ahí se copia el link, pero lo importante es que cuando ustedes compartan ese link, el profe tenga internet para que él pueda ver el video. Los favoritos es como lo que usted va a agregar siempre y los tiene allí. Ahorita les voy mostrando. Gráficos no se puede porque es pro, hay que pagar. Más diseños, son diseños de diapositivas. Miren, no necesariamente las que ya están allí. un círculo donde se ve el dibujito, entonces una imagen con un texto a nivel cuadrado, como usted quiera. Eso ya es más el diseño de la persona. Marcos únicos, marcos múltiples. Entonces miren que ustedes pueden hacer una presentación de ideas. Voy a poner, por ejemplo, este. ¿Qué es lo chévere de poner esos marcos? Que si ustedes se observan a la parte lateral izquierda, automáticamente ya me creó las diapositivas para que le haga la secuencia. Cosa de que cuando el usuario esté visualizando ese marco que yo acabo de agregar, lo primero que ve es el diseño del marco y luego se va a ir haciendo el recorrido uno a uno. Pero eso lo hizo automático. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo dar clic sostenido y mover la imagen a donde yo quiera que vaya. Si me equivoqué, por ejemplo. Si no quiero que vaya a este, entonces le digo editar ruta y le puedo dar clic en la X y borrarla. Y también puedo escoger algo para que él visualice. ¿Sí? Entonces digamos que yo digo no, yo no quiero que se vaya a esa imagen, sino que se vaya y muestre este título. Lo les muestro. Que repita la diapositiva. Si yo le digo editar, me permite dar clic donde yo quiero que él vaya haciendo el recorrido. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Puedo, pues cuando ustedes le den insertar imagen, las deja cargar desde sus equipos. La tienen ahí guardada. ¿Sí ven? Entonces la tienen en descarga, son imágenes y ustedes cargan una imagen. Voy a ver si hay alguito en este computador. No. No hay imágenes prediseñadas ni nada. Bueno, digamos que hay una imagen y usted la inserta ahí en el escenario. ¿Sí? Me permite dibujar también así como ustedes hicieron sus mapas con algunas flechas, algunas líneas. Un rotulador es como un resaltador. ¿Sí? Todo lo que está aquí, usted acuérdese que tiene que hacer el zoom para que usted lo pueda visualizar. Igual, si aquí le está diciendo que es a la diapositiva, por ejemplo, número 4. ¿Cierto? Lo va a llevar a la hoja y lo que ya está escrito usted le puede dar borrar y editarlo. Todo lo puede editar, todo lo que tenga ahí. Si de pronto, y en la parte superior les va a aparecer los tipos de fuentes, si quiere que sea un subtítulo, el color de la letra. ¿Cierto? Y yo puedo ir editando que tenga un recuadro, como un subrayado. O sea, eso ya es más de diseño, realmente. ¿Sí? Más para que les quede más bonito. ¿Qué más puedo hacer? Acuérdense que podemos agregar las imágenes, podemos moverlas y de pronto yo no la quiero aquí, entonces la muevo aquí. Puedo insertar lo que les decía en los videos. Es muy sencillo. Puedo subir archivos, un video desde su computador, un archivo en PDF, un PowerPoint, se le puede poner una música de fondo. Acuérdense que es importante que esté en bajo volumen para que no se escuche tanto. Digamos que ya, terminé, ya hice todo mi diseño, escribí, ya le di clic, hice todo el diseño. Yo puedo ir moviéndome aquí para ir haciendo el Zoom y ir escribiendo, ir creando mi presentación de acuerdo a la tarea que me pidieron. ¿Cierto? Digamos que ya lo terminé en presentar, es para ver cómo quedó y en esta flechita que está aquí, acuérdense, es compartir. Entonces aquí puedo compartir el Prezi para que el profe lo vea a través de un link. Presentar a distancia, que también lo puedan ver en línea, incluso este de compartir Prezi me deja que lo creemos, digamos, nosotras dos. Tú desde tu casa y yo desde mi casa y entre las dos estamos haciendo un Prezi. Eso se puede hacer. Compartir en Facebook, descargar como PDF, pero el PDF queda como una presentación de diapositivas lineal, no con esa secuencia. Y descargar como Prezi portable, que esta es la opción que a veces sale si tenemos una cuenta académica, a veces no la deja descargar. Si el profe la pide descargada, pues ahí sí toca hacerla con la cuenta institucional. Si el profe les dice que a través de un link, no hay ningún problema. ¿Listo? Después cuando yo le digo presentar, entonces miren cómo va a quedar. Yo no hice nada, yo solo lo puse como quedó. Entonces está la plantilla y él me va mostrando la presentación de acuerdo a la secuencia de las diapositivas. Si usted, por ejemplo, pone la hojita y la gira, pues la secuencia le va a quedar como la transición que la gire. Y así sucesivamente. ¿Cómo la gira? Se me olvidé de pronto decirles eso. Usted tiene aquí la hojita y usted puede, si ven que cuando se acercan aparece como un cuadradito y un círculo para que usted gire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted esté haciendo el recorrido, usted le selecciona para que se vaya hasta esa zona. Exactamente. Y él ya lo agregó. ¿Sí ven? Tienen que darle editar ruta para que lo agregue. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a esta imagen y él se va a hacer todo el giro para llegar a la imagen. Pero eso es solo como yo quiero que se visualice. ¿Listo? Así se maneja. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? ¿Listo? ¿Vale, chicos? Entonces, nos vemos virtualmente próximamente. el 20 y estamos en contacto para lo que necesiten. Los que de pronto no hayan enviado la tarea que yo les envié el correíto, pues envíenla para que se pueda pasar la nota y queden ustedes al día. ¿Vale? Y muchas gracias. Buen fin de semana. ¿Cuál? ¿El del otro? ¿El del otro? ¿El del otro? ¿El del otro? tienen tres semanas para que no. Pero el 20 ya estamos dos semanas. No. Yo les voy a enviar un video tutorial para que vayan avanzando. El del 20 se mueve. ¿Ahorita qué pueden ir avanzando? Una herramienta. Una herramienta. Aprenderla a manejar. Claro. ¿Es cualquiera o es una de las que no haya mencionado? No. Tiene que ser nueva. Ojalá. Ni siquiera las que ya vimos. Una nueva, nueva. Que diga, profe, mire, aquí se pueden hacer mapas mentales. Y que ojalá ya nadie las conoce. Y utilizar una, o sea, una explicación que no sea muy importante. ¿Para hacer el video tutorial? ¿Para hacer Pues 2.0 que no sea si es una herramienta normal pero que la gente no sepa cómo utilizarla de forma. Ah, bueno, también. ¿Es válido? Es válido. Sí, es válido. Pero pues me preguntas antes. ¿Profe, ya está? Así. Sí, sí, sí. ¿Listo, profe? Listo. ¿Ya terminaron todas las sesiones? Sí. ¿Ustedes tienen más clases? No. Miguel, qué pena va a ser techo. No, tranquila. ¿El qué? El micro. Ah, aquí está. Ah, malo. Listo, profe. Tranquilo. Sí. Claro, claro, claro. Harry, Harry, venga, Harry. Harry, sí, pero. Tranquilo, envíamelo, si puede ser este mismo fin y su mano, porque lo dice en la reunión y el coordinador quiere el reporte de quién va pasando, quién va a pasar, 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 quién va a pasar. Harry Camilo es solicitado en el Auditorio Central. Vale. Profe, respecto a eso, yo creo que le pide el autofensión. Ah, pero te lo califique. Lo que pasa es que no es un marido. De razón que te...